Este sábado 19 de febrero, la mayordomía de San Nicolás de Tolentino Peregrino acudió a cumplimentar los tradicionales festejos de Ponea Bandera en honor a San Antonio de Padoa Peregrino. Desde muy temprano, las cocineras, floreras y chitas del Santo Patrono se preparan para iniciar su caminar al encuentro con el Santo Patrono del Barrio de los Tigres. Las cocineras preparan las gorditas que portan los chitas. Asimismo, se les coloca el rosario con las flores de encino. Se hace lo mismo para la niña Cotita y para Napoleón. Todo está listo para iniciar el peregrinar y con ello los vecinos del Barrio de Tashuadá que salen de sus casas a saludar a San Nicolás. ¡Suscríbete al Barrio de Tashuadá que salen de sus casas a saludar a San Nicolás de Tolentino! Al arribar al cruce de la calle José María Morelos y la calle Francisco Javier Mina, finalmente los santos patronos San Antonio y San Nicolás se encuentran y se hace la reverencia como saludo entre ambas imágenes y como símbolo de unión y fraternidad entre el Barrio de los Tigres y el Barrio de Tashuadá. Posteriormente, las mayordomías de cada imagen se disponen a continuar con la procesión para arribar a la capilla abierta donde se realizó la celebración eucarística para dar gracias por los festejos que finalmente se realizan con una nueva normalidad en este 2022. ¡Suscríbete al Barrio de Tashuadá! 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 Al concluir la Santa Misa, nuevamente inicia el peregrinar, en este caso con destino hacia la ermita de San Antonio de Padoa, peregrino. Al llegar al hogar, la tercera generación de la familia Ortiz Peña, mayordomos de San Nicolás, en conjunto con el sacerdote de la parroquia, Juan Diego Pérez Hernández, cortan el listón del tapete de acerrín y realizan la bendición del mismo, seguido de oraciones y alabanzas a los patrones y finalmente una convivencia con el pueblo en general. En especial al señor San Antonio, al señor San Nicolás, porque nos dé licencia de poner en esta tarde su bandera. Esta tradición que se viene haciendo de muchos años atrás, vamos a pedirles a ellos porque hace dos años no se pudo hacer como les gustan los mayordomos, pero gracias a Dios, hoy sí lo van a hacer como debe de ser. Entonces vamos a pedirles en este momento su bendición, su protección. Por la tarde noche, el rito a la fertilidad da inicio con el tradicional baile de la bandera, que es realizado únicamente por varones, ondeando la bandera hacia los cuatro puntos cardinales de un lado a otro de la ermita, acompañado de la algarabía de los chitas. Al pasar el último hombre, será la autoridad del municipio y los mayordomos de San Nicolás de Tolentino Peregrino, quienes continuarán con el ritual de pone bandera en la plataforma de San Antonio de Padua. San Nicolás de Tolentino Peregrino, 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 Gracias por ver el video.